Dicen que estoy loco Empiezo en este track con un flow esquizofrénico Sabes que soy adicto, sádico, visita al médico Soy un psicópata, sufro perturbación mental Planeo solo y en silencio, ¿cómo será tu final? Soy como Aníbal Lester, un doctor caníbal único Practico, dicen que estoy loco y que soy paranoico ¿Recuerdas aquel juego? Sus diez participantes, vosotros mis peores Yo soy el dios de la alma errante Sientes pánico al saber que yo fui el creador El autor de esos crímenes, me temes a mí y al dolor Ten cuidado, estate alerta, atento observo tus pasos Y es que un intento mío nunca llegará a fracaso Me gusta jugar a ser dios, decir adiós, victorioso Quiero sentirme superior, tú un conejillo de indias Con el cual experimento inimaginables torturas Sabes que no me arrepiento, ni siento remordimiento Ni sentimiento hacia ti, estoy enfermo Reconozco que eres una presa fácil, inútil Una pieza manejable para mi próximo puzzle La poli me busca y no dará con mi escondite Evítenme si puedes seguir en sus pesadillas Más oscuras como Kruger, tú el blanco de mi mirilla Tengo tu cabeza a tiro, pero sería un final rápido Y quiero ver sufrimiento y multiplicar tus latidos Soy un puzzle, soy esa pieza que no encaja Te quisiste suicidar, ahora sentirás mi desgracia Es venganza, porque la vida te va bien Solo querías llamar la atención con la pistola en la sien Estás casado y con dos hijos tienes la mujer perfecta Yo no tengo nada, solo una enfermedad que apesta Así que ahora te castigo para que aprecies la vida Si de verdad buscas la muerte, juega mi juego suicida El tiempo es tu enemigo, tu amigo es un acertico Es aquel que no escuchaste cuando aquel sabio lo dijo Te actives rápido, muere despacio, encuentra la salida Por tu sangre hay un veneno que se extiende como el SIDA Que empiece el juego, dije, te advierto que no estás solo en este sitio Solo uno vivirá pa' contarlo todo Que empiece la matanza, avanza poco a poco Mataros entre vosotros, quiero que acabéis dos locos Intenta mantenerte cuerdo y vigila tu espalda Encontraste una pistola sin balas en la recámara Yo observo desde cámaras todos tus movimientos Eres mi marioneta, te manejo como quiero Estás mi brillante mente, mente perturbada Quedáis tres personas, diez minutos, tú sin hacer nada Decides rápido, muere despacio, si así se dijo Y oyen gritos y disparos mientras tú estás escondido Solo queda uno, mátalo Degollado, cobarde, se ha acabado tu tiempo Sabes que llegas tarde, ahora estás encerrado Sufrirás hasta el final, son las reglas, las has jugado Con el hijo del mar